¿Es acaso esto prueba de que existe vida en el planeta Marte? Esto es lo que todo mundo se pregunta. Esta imagen fue transmitida por el vehículo robot Spirit de la NASA que se encuentra explorando y haciendo estudios en la superficie de este planeta rojo. En esta toma panorámica se puede ver la silueta parecida al del ser mitológico Pie Grande o Bigfoot. En ella se puede apreciar una criatura verdosa mostrando brazo, torso y pierna, la cual fue captada en el final del 2007. Aún, la NASA no ha hecho comentario al respecto. Para los creyentes en extraterrestres, esto es una prueba de que en Marte hay vida. Y los escépticos lo escriben solamente como una ilusión óptica. Y recordemos que en 1976 se hablaba de la imagen de Sidania, una cara de 3 kilómetros de largo por 1 y medio de ancho, y se probó que solamente era una ilusión óptica de efectos de sol, sombras sobre un monte de tierra. Y así, la NASA continúa con un proyecto de 820 millones de dólares. Busca evidencia geológica de agua de Marte, ya que antes se encontraron señales de metano y signos de posible actividad biológica muy similares a las cavernas que hay en nuestro planeta Tierra. Así es que todos, ¡a correr! ¡Que ahí vienen los marcianos! Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya rica ya, rica ya, rica ya, rica ya ¡Ya! ¡Ya! Gracias.